Hola campeón, ¿cómo andas? En el video de hoy te voy a hablar sobre la actriz que habla en un fardo y una anécdota relacionada al ajedrez argentino. Como siempre te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumas a mi lista de difusión para que puedas recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, hace unos días encontré de casualidad un video en YouTube, que te lo voy a dejar acá abajo en la descripción del video, sobre la actriz Annie Taylor Joy, la protagonista de la serie de Netflix Gambito de Dama, que a propósito te la recomiendo si todavía no la pudiste ver, y me sorprendió sus gustos argentinos, indudablemente su pasado argentino y su identidad argentina, pero lo que más me llamó la atención fue lo siguiente que dijo. Mis comidas preferidas son de Argentina, las empanadas, el pan de provolone que me gusta más que la pizza, y los churros con mousse de leche. No había guión, pero sí estaba el libro, y a mí me encanta leer. Y ese libro, bueno, me lo morfé en una hora, una hora y media o algo así. Bueno, como habrás visto, dijo, me morfé el libro en una hora o poco menos de una hora. Para los que no saben, morfar significa comer, es un término de un fardo. Un fardo es una jerga muy popular en Argentina, que se utiliza mucho en las letras de tango, por ejemplo, y que actualmente se sigue utilizando mucho. Y cuando la escuché decir morfar, automáticamente me vino a la cabeza una anécdota que me contaron hace unos años, que ahora te la paso a contar. Bueno, pero antes de contártela, te pongo un contexto para que la entiendas y que no pierda un poco la gracia. Actualmente, en las Olimpiadas de Ajedrez, está prohibido usar los jugadores, ¿no? El celular o el móvil, no pueden tener el reloj, tienen que dejarlo. Lo mismo no pueden usar lapicera o bolígrafo propio, se lo da la federación. Los jugadores no pueden hablar entre sí, no pueden ir, por ejemplo, al baño juntos y están aislados de los espectadores. Tampoco pueden tener contacto con el capitán, nunca puede estar enfrente de ellos para evitar cualquier señal o gesto del capitán. Tienen que estar siempre detrás y solamente pueden hablar con el capitán cuando el rival le ofrece tablas para pedirle permiso si aceptar o no las tablas, ya que el capitán es el que está viendo el resto de las partidas del equipo y va viendo cómo se desarrolla el match. Pero, si bien esto actualmente es así, en otro momento de la historia no era así. Particularmente en la década de 50 y 60, los espectadores llenaban la sala de juego y se aglomeraban alrededor de las mesas de los maestros e incluso Fischer decía en la década de 60 que los rusos se ayudaban entre sí, que se decían las jugadas, que probablemente fuera cierto. Asimismo, en la década de 50 Argentina fue potencia mundial de ajedrez. En 1950, 52 y 54 fuimos sus campeones olímpicos detrás de Yugolavia y la Unión Soviética. A los jugadores de esa camada se los conoce como la generación dorada del ajedrez. El equipo estaba integrado por Neidorf, Volvochán, Guimar, Roseto y Pilnik. Y en 1952 y 54 se sumaron Pano y Elis Cases. Y bueno, cuenta la leyenda que en 1950 para disputar el liderazgo con Yugolavia, que a la postre fue el campeón olímpico en esa Olimpíada, Argentina tenía que ganar todas las partidas y en un momento se estaba enfrentando el equipo argentino a Dinamarca y quedaba en juego solamente la partida de Héctor Roseto. Y en un momento su rival, el danés, hace un sacrificio dudoso de caballo y Neidorf y Guimar, que ya habían terminado sus partidas, estaban analizando la partida de Roseto alejados del tablero y bueno, llegaron a la conclusión que el sacrificio era malo y que Roseto tenía que comerse ese caballo, capturar la pieza. Entonces pensaron, bueno, ¿cómo podemos alertar a nuestro compañero de que capture la pieza sin que nadie se entere? Entonces se fueron ambos acercándose a la mesa donde estaba jugando Roseto. Tengamos en cuenta que estaba lleno de gente. Entonces se fueron acercando pidiendo permiso, corriendo a la gente y mientras iban haciendo eso, iban diciendo Morfate el yovaca, morfátelo, morfate el yovaca, morfátelo. Y bueno, ¿qué significa morfate el yovaca? Es comete el caballo. Morfate de morfar, como dijo la actriz. Y yovaca significa caballo. Es muy común en lunfardo decir las palabras al revés. Entonces, ¿qué pasa? Por más que los espectadores hablaran español, como no entendían el lunfardo, no sabían a qué se referían y obviamente todos estaban pensando que los jugadores argentinos estaban pidiendo permiso. Que obviamente era un mensaje codificado para Roseto. Bueno, nunca vamos a saber si Roseto realmente escuchó el mensaje de sus compañeros, pero capturó el caballo y terminó ganando la partida. Bueno, por último quiero agradecer a dos personas. En primer lugar a Cecilia Roseto, una grande del teatro argentino, una gran actriz y cantante que fue galardonada con el Martín Fierro, embajadora cultural de Argentina en España, quien fue quien me contó la anécdota. Cecilia es la hija del protagonista de Héctor Roseto. Y también quiero agradecer al gran maestro Diego Valerga, que también un grande del ajedrez argentino, ex capitán olímpico del equipo argentino, ex campeón del mundo por equipo sub-26, quien me recordó detalles de la anécdota que no me la acordaba bien. Y además me comentó que hay una nota al respecto de Carlos Hilardo en La Nación, que bueno, también te la dejo en la descripción de este video. Bueno campeón, espero que te haya gustado esta anécdota. Nos vemos en otro video.